Ahora nos vamos con Ramón Ramírez, porque la Navidad llegó al Monumento a la Revolución, mi Ramón. ¿Cómo están las cosas por allá, hermano? Buenos días. Buenos días, mi querido David. Pues ahí con este Monumento a la Revolución de fondo, con esa luna que está en la parte alta, como si fuera la estrella de Belén, pues con esa imagen arrancamos en este día. Y es que hay que destacar que ayer por la noche, minutos antes de las 12 de la madrugada, este escenario, esta explanada del Monumento a la Revolución, se ha convertido en el lugar perfecto para que 33 de estos comerciantes, que año con año instalan estos escenarios para tomarse la foto con Santa Claus o los Reyes Magos, pues lograran un acuerdo con el gobierno de la alcaldía y el gobierno de la ciudad. Fue una acalorada negociación que se tuvo para permitir la instalación de estos 33 escenarios, justo aquí en la explanada, frente al Monumento a la Revolución, en donde ya están trabajando todas estas personas para instalar estos escenarios que deben de estar listos ya en el transcurso del día, para recibir a todas aquellas personas que de la manera constante y la tradición no se pierde, no permiten que se pierda, y es entonces como van a llegar a este sitio para poder tomarse una fotografía. Esta dinámica, David, hay que recordar que el año pasado fue suspendida por el tema de la pandemia, sin embargo, en esta ocasión ya se logró el acuerdo, hay que recalcar también que en la zona de la Alcaldía Cuauhtémoc, ahí en la Avenida Buenavista, está instalada la romería también que forma parte de estas actividades decembrinas, y que por supuesto también se suma a las celebraciones de fin de año. La diferencia ya son juegos mecánicos, son alimentos, todo perfectamente instalado, que ya está pues listo y dispuesto para recibir a todas las personas, pero aquí particularmente va a ser el área exclusiva para que vengan a instalarse y vengan a visitar a Santa Claus, a los Reyes Magos en el transcurso del día y los próximos días para recibir este fin de semana la Noche Buena y la Navidad. Señalar además que esta actividad se había instalado en otras ocasiones, en algún momento también la veíamos en la zona de la Alameda, ya se determinó que por el espacio abierto se instala en este lugar, así de que pues para todas aquellas personas que buscan tomarse la foto, ya lo van a poder hacer en este sitio, un escenario, repetimos David, un escenario perfecto, con mucho espacio para poder respetar la sana distancia y por supuesto con toda la logística e instalación coordinada con el gobierno de la Alcaldía. David, en la información que tenemos. Eso es cierto, así hay la distancia necesaria para mantener precisamente lo que se requiere con esta pandemia. Ahora Ramón, yo te pregunto desde la ignorancia, hermano, ya bien lo decías, el año pasado no se podía por la pandemia, pero en años previos, ¿desde cuánto tiempo previamente ya estaban instalados? Porque faltan cuatro días para Navidad, hermano, son ya muy poquitos días y otras cosas como los panes o cosas que se celebran, pues ya desde hace un mes ya están. Sí, la verdad es que esta actividad se instala a principios del mes de diciembre, o sea, estamos hablando de que ahorita ya se llevarían por lo menos 15, 20 días con esta actividad, más o menos, sin embargo, pues fue difícil esta negociación, fue hasta ayer, minutos antes de las 12 de la madrugada de hoy, que ya lo autorizaron, entonces, pues será complicado reactivar la economía en este rubro, pero la buena noticia es que sí hubo un acuerdo, 33 de ellos, no son todos los que conforman esta organización, pero al menos 33 de ellos van a estar instalados en este sitio. Pues sí, ya bien lo comentas, son algunos y pues algo es algo, no es todo el mes, pero algo podrán sacar. Muchas gracias, Ramón, por este reporte, estaremos pendientes toda la mañana. Buenos días. Seguro que sí. Gracias, buen día. Gracias, Ramón. Buenos días. Gracias.